Además de 600 militantes que festejaron el nombramiento de los integrantes del Comité Estatal y de los 10 presidentes de los Comités Municipales del Albiazul, Faustino Huicap Alcocer, nuevo presidente del Partido Acción Nacional, dice que quiere que Quintana Roo se pinte de azul en 2021. Hizo un llamado a la unidad del partido ya que necesitan llegar fortalecidos al siguiente proceso electoral, por lo que se comprometió a trabajar cercano a la gente, ya que dijo el PAN sabe gobernar y sabe acompañar a un gobernador como Carlos Joaquín, transparente, con honestidad y con eficiencia política del ejercicio. Hoy Quintana Roo está sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del gobierno federal, como la desaparición del Consejo de Promoción Turística y de la falta de promesas cumplidas, como la disminución del IVA en la zona sur, la desaparición del Seguro Popular y el cierre de las instancias infantiles.